un osito se cayó del aro un árbol de disalor lo dejaron plantado que tiene un pico blanco y la huella colorada que tiene un pico blanco y la huella colorada abierto melón y tierra abierto melón y la tierra ya pero dice abierto melón en tierra que la señora es un pico blanco un brujo de feo que quiere colocar musica con ronaldon con ronaldon bien bien también claro va a colocar música pero me acabo no hay ni si pinche barral guardada y la señora de un pago que tiene un poco que luego pd rebata 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 como se llama en vivo estamos en en vivo en vivo y no en vivo estamos en dire dire a mí no una vieja gorda y fea que quiera tomar vino y no quiere tomar bueno